La bomba, la pinta a bailar Tu llama a mi, el bajito y bailar Tu llama a mi, el bajito y bailar Ya la ley, vais a mí, papá mi que estoy aquí Ya la ley, vais a mí, papá mi que estoy aquí Ya la ley, vais a mí, papá mi que estoy aquí Ya la ley, vais a mí, papá mi que estoy aquí Ya la ley, vais a mí, papá mi que estoy aquí Dale, baila así, papá que estoy aquí Dale, baila así, papá mí que estoy aquí Uh, oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh A su campo para la pista bailar Suppa, mami, de papito y bailar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Suscríbete! 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 Y un papuro, a ti es que te coloco, no me traigo el ritmo que te quita el spray Con la nota mamanda, de uno al pie, un método infalible pa' que mueva los pies En su patruma de su cuerpo me aloca, se nota, lo acometido como roca, piernaquita, fruto, pili, boca, ropa, no te quedas bien y nada explota Y un papuro, a ti es que te coloco, no te quedas bien y nada explotar Y un papuro, a ti es que te coloco, no te quedas bien y nada explotar Hey baby, my face, 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 my face Y me puse la mamadilla, que puse la sedopa, que te quise la coquilla De uno al ritmo y en guía, me puse no lo dure y no puedo salir bien Hey baby, my face, 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 my face La tumba de tu cuerpo le aloca, se nota cuando me duro como roca, pierna y linda, mucho feeling, mucha ropa, todo te queda bien y nada explota. La tumba de tu cuerpo le aloca, se nota cuando me duro como roca, pierna y linda, mucho feeling, mucha ropa, todo te queda bien y nada explica. Gracias por ver el video.